Soy hijo de Buenos Aires, me llaman el portellito, el querido yo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vigüela, rasgue a algún compañero, no hay nadie en el barril entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale a bailar en tango curioso, porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que asiantar. Soy tremendo para el baile, tiene una farra de veto, porque a ninguno respeto de los que sepan bailar. Y aquel que quiera ganarme tiene que ser muy ladino, que para el tango este chino lo tiene que respetar. No hay ninguno que me iguale a bailar en tango curioso, porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que asiantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!